En las próximas semanas tendremos una nueva campaña de dragado para volver a dejar a nuestro puerto con una profundidad de 44 pies. Esto genera previsibilidad en el sector, así que es muy importante que esa herramienta que se creó en su momento el Fideicomiso esté dando sus frutos y que hoy podamos decirle a todo el Interland de que el puerto nuestro tiene las condiciones de navegabilidad y de seguridad que precisa. ¿Van a superar las 7 millones de toneladas a fin de año? Ojalá, estamos viendo los números ahí y ya hoy estamos en 6.400.000 toneladas. Hay cerradas unas 200.000 ya anunciadas para lo que es el mes de octubre, así que nos van a quedar unas 400.000 entre noviembre y diciembre. Creemos que sí y ojalá que se pueda romper el récord de movimiento de mercadería en nuestro puerto que fue en el año 2012. ¿Cómo ha sido todos estos 10 meses del año? A full. En verdad a mí me tocó estar menos, hace 6 meses. Yo estoy desde el mes de abril y bueno, le hemos dado una impronta que tiene que ver con generar consensos, con invitar a participar a toda la comunidad portuaria, a todo el arco político. Y hoy lo venimos demostrando, de que se puede llevar adelante una planificación estratégica, de que hay que volver a planificar. La última planificación en nuestro puerto fue del año 96. Hace 20 años que no se planificaba. Hoy habrán visto de que hay un amplio consenso para elaborar, entre todos consensuar y aprobar un plan director que diga de qué manera va a crecer nuestro puerto en los próximos 10 años de la mano y en conjunto con el municipio. Ese es el objetivo, crecer de manera mancomunada, crecer con los sectores privados, con mejorar la cuestión medioambiental, lograr un puerto que sea sustentable. Bueno, hay muchos desafíos por hacer y esto no lo hace un presidente solo. Lo hace con un equipo, con gente que está altamente capacitada en nuestro consorcio y con los directores y con toda la comunidad. Usted dentro del plan director también anunció importantes obras. ¿Podemos conocer cuáles son? Sí, bueno, obras son las que se han anunciado ahora hace poco. Estamos hablando de la obra del redireccionamiento de la Escollera Norte para ampliar el canal de acceso y lograr que el puerto nuestro esté operativo los 365 días del año prácticamente. Estamos hablando de la quita de los buques hundidos, del retiro del espigón de defensa, de los duques de Alba y de la creación de un muelle pesquero río arriba. Esas obras son, junto con la profundización de nuestro puerto a 50 pies que tenemos que llevar adelante nosotros y la creación de otro muelle de atraque de sitio cero, eso implica 100 millones de dólares, 1.500 millones de pesos en obras portuarias que van a ser generadores de mucho trabajo de manera directa e indirecta.